Acompáñenos a revisar el dato insólito que tenemos preparado para este miércoles. Increíble la influencia de las redes sociales. Carlos Ferri es presidente del club de fútbol San Marcos de Arica, en Chile. Y no encontró mejor forma de tomar decisión que preguntar a través de su Facebook qué debía hacer con el técnico. La consulta para los hinchas o aficionados del club fue la siguiente. Quiero solicitarles en la forma más objetiva que me den sus opiniones si debemos cambiar al cuerpo técnico. Yo tengo mi idea, pero es solo una apuesta que puede o no ser solución. Pero debemos luchar hasta lo último, dijo en una no tan clara redacción. El comentario generó más de 170 respuestas y en realidad fueron pocas si consideramos que el equipo corre el riesgo de bajar a segunda división. Al momento de la consulta, el club chileno San Marcos de Arica había perdido cinco partidos y ganado dos en el torneo de fútbol de primera división de Chile. Este era el último equipo en la tabla de posiciones y el primero en utilizar el Facebook para semejante consulta. Y este es el dato insólito de hoy.